¡Suscríbete! ¡Venga, Chacos! ¡Venga, perro! ¡준 dos, tres,ínsemos! ¡Vamos, Franky! ¡Veni,kes! ¡Venga, Ahí está! ¡En los ojos! ¡En los ojos! ¡Hijo de P& ponas a ver! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estás listo! ¡Let's go! As I step into the Adolucha Join mis amigos, we're gonna beat ya Lectiones, we're gonna teach ya Adolucha, Adolucha ¡Here we go!